No es el momento. ¿Solo a los medios nacionales? A ninguno, no es el momento. Yo después hablaré. Los familiares son de aquí. ¿Por qué sería usted otra vez hacer información a los medios de aquí, a San Francisco? ¿Por qué esa negación? No, hermano, es que no es el momento. Cuando no sale así, no es malo. Eso, eso, en nada afecta a la familia. Todo lo contrario. La población necesita que se le explique qué ha ocurrido y qué está haciendo el Ministerio Público para tratar de esclarecer. De hecho, es simplemente eso la razón por la que estamos hablando con usted. Explíquenos, las últimas horas, ¿qué han arrojado las investigaciones, procuradores de interés? Sabemos su situación, su sentimiento, pero ¿qué han arrojado en estas últimas horas las investigaciones en este caso? Mira, hay que esperar. La policía ha dado algunas informaciones. Nosotros estamos investigando. Sin embargo, hay que esperar. Yo no... En este momento tenemos que esperar un poco más y ver cómo se desarrolla antes de dar una opinión formal. ¿Y la postura del Ministerio Público frente a esta situación? Esto es un crimen. Esto es inadmisible, intolerante lo que sucedió. Por eso es que intentaron escapar. Realmente es una situación que... como te digo, lastimosa e intolerante. ¿Se podría decir que en todas las investigaciones ha habido una luz en el camino para ver...? Estamos investigando. Tenemos los vehículos... Han muerto todos los que participaron de dentro. Ahora tenemos que buscar a los de afuera. Gracias, señor. Y escúsenme. No está bien. Bueno, eso me dijo ya usted sabe. Yo creo que ahora puede decirnos realmente qué fue lo que pasó ahí dentro. Una situación, un asalto, donde tuvimos que responder en la proporción de la medida que éramos asaltados. Simplemente eso hicimos. Cumplir con nuestro deber, con nuestro trabajo. ¿Desde dentro y desde afuera? Desde dentro y desde afuera. Fuimos atacados. ¿Se trata? ¿Cómo defines a todos los camaradas? Bueno, podríamos pasar la tarde para enumerar las palabras, pero Amarante es un ejemplo de pulcritud, de respeto, de entrega, y más que entrega, un ejemplo a seguir en cuanto a su conducta en la institución. Nosotros hoy perdimos, no un pilar, nosotros perdimos un ejemplo de la institución, de esta comunidad de San Francisco de Macorís, y de la República Dominicana, realmente. Actitudes criminales.